Y cerramos con Bohemian Rhapsody, drama biográfico, 134 minutos, dirigido por Dresslet Fletcher y Brian Singer, que vamos a hacer la sinopsis cantada. Me estás cargando. La sinopsis de Bohemian Rhapsody. La peli va sobre Freddy, el cantante Brian May, Roger Taylor y también el bajista. Los cuatro que en los 70 fue y armaron Queen, y fue en el 75, y fue en el 75 que un tema los colocó, ¡magnífico! Fue su sencillo Bohemian Rhapsody, que los coloca en el primer plano de la música internacional. La película es una crónica del ascenso de esta banda que a través de sus canciones y su revolucionario sonido. Desde que Freddy los, desde que Freddy los, desde que Freddy los, 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 los otros tres hasta el concierto, el concierto de Wembley. Del 85 ya es la peli, va y termina con los tipos, tocando así. ¡Bravo! ¡Siguen en cartel! ¡Bravo! ¡Sos mi nuevo punto héroe! ¡Siguen en cartel! ¡Guau! ¡Acusada, el ángel, el potro, mi obra maestra, rojo y solo el amor! ¡Ah, ya está! ¡Alfa, Christopher, Robin, escalofríos, dos pies pequeños, la monja, Halloween, la esposa, nación, estresa, Transity, Venus! Señores, esto ha sido Prejuntando Estrenos, los quiero mucho, los vemos el próximo jueves.